Hola, en esta presentación discutiremos un balance de prueba de objetivos. Al final de esto, podremos definir una lista de balance de prueba componentes de un balance de prueba y explicar cómo se utiliza un balance de prueba. Al considerar el balance de prueba, primero queremos pensar en dónde se encuentra el balance de prueba dentro de la construcción de los estados financieros. En otras palabras, qué procesos van antes del balance de prueba, que va después del balance de prueba, donde encaja el balance de prueba en nuestro proceso, recuerde, el objetivo final. El proceso final de la contabilidad ha sido compilar los datos de tal manera que se creen los estados financieros financieros. Esos estados financieros han sido el producto final. Por lo general, si estamos pensando en un proceso lineal, entonces estamos pensando en todas las transacciones que ocurrirían durante el mes, aquellas que se registran en términos de entradas de diario en el diario general. Así que estaríamos grabando un montón de entradas de diario, una de las cuales se ve así. Esto es registrar cajones y cuentas corrientes para un accionista que es un sorteo de un propietario único que se retira de la empresa, luego los publicaremos todos en el libro mayor. Por lo tanto, contabilizando las entradas del diario general de las entradas del diario general en el libro mayor, siendo el libro mayor una lista de todas las cuentas. Así que vamos a tener una lista de todas las cuentas ordenadas por activos, pasivos, patrimonio, ingresos y luego cuentas de gastos. Y estamos mostrando toda la actividad para cualquier periodo que ahora estamos cubriendo. Por lo general, estamos viendo un periodo mes a mes o posiblemente un periodo de años, cualquiera que sea el caso, vamos a ver toda esta actividad. Al considerar el libro mayor, esta cuenta en particular había sido un débito a los giros aquí, el débito a los giros y un crédito al efectivo, aquí está el crédito al efectivo que muestra toda la actividad. Ahora los problemas que vamos a estar trabajando y también cuando estás pensando en un sistema informático. Tenga en cuenta que esto tiende a suceder más al mismo tiempo, lo que significa que si estamos trabajando esto a mano con papel y lápiz, registraríamos todas las entradas del diario y luego registraríamos la contabilización de todas esas entradas del diario en el libro mayor. Y luego tome esos saldos del libro mayor para crear el saldo de prueba. Esa es una forma útil de pensar en ello al considerar cómo funciona el proceso. En realidad, en un sistema informático y en la medida de lo posible en cualquier sistema que podamos armar. 2.35. Nos gustaría hacer más de esto al mismo tiempo, lo que significa que me gustaría construir una entrada de diario y luego publicarla y luego registrar la contabilización o el saldo de prueba a medida que avanzamos en lugar de esperar hasta el final. En la práctica, así es como lo veremos. Pero es útil pensar en este proceso como un proceso lineal, ya que solo vamos a hacer todo uno. Todas las entradas del diario y luego todo el GL y luego todo el balance de prueba al considerar donde cae el saldo de prueba. Una vez que tengamos estos saldos, entonces vamos a tomar estos saldos finales aquí estos saldos finales y todas estas cuentas el saldo final para efectivo 6161.160 para cuentas por cobrar 800. Para los suministros, obtuvimos 325. Nos saltamos aquí a las cuentas por pagar. Tenemos un saldo de crédito, representado aquí por los paréntesis. Los créditos son los débitos de 1890 notas por pagar, saldo de crédito de 8000. Solo vamos a tomar esos saldos finales para crear el saldo de prueba. El balance de prueba, entonces, es algo que realmente puede ser mucho más fácil de ver para nosotros y echar un vistazo rápido a esos saldos finales eliminando todos los detalles. Por ejemplo, en la cuenta de efectivo, veremos en el balance de prueba 6161 eliminando todos estos detalles dentro del balance de prueba y, por lo tanto, poder trabajar con algo que es un poco más manejable y puede decirnos algunos tipos diferentes de datos. Entonces, cuando miramos el balance de prueba, entonces podría formatearse en un par de formas diferentes. Pero, por lo general, siempre vamos a tener las cuentas enumeradas en el mismo orden. Como los encontramos en el libro mayor. Esos serán los activos en verde en este caso en la parte superior, luego los pasivos, luego el patrimonio, luego los ingresos que los gastos. Recuerde, si recuerda que si está hablando de un propietario único, su capital será capital. Y los giros generalmente también estarán en el área de tipo de capital. Si estás hablando de una corporación, vas a tener acciones ordinarias y vas a tener ganancias retenidas. Así que notarán aquí que aquí arriba en efectivo, tenemos ese 6160. Una vez más, eliminamos el detalle aquí. Ahora, la razón por la que vamos a hacer eso, por supuesto, es que ahora podemos manipular estos datos y hacer más cosas con ellos. Al final del día. Vamos a usar este balance de prueba para instruir a la trucha y los estados financieros el producto final. Pero el balance de prueba también nos ayuda a ver lo que está sucediendo a medida que avanzamos, es decir, podemos sumar fácilmente estos activos y ver cuáles son nuestros activos totales, ver cuáles son nuestros pasivos totales y hacer algunas comparaciones rápidas como lo haríamos con los estados financieros con sólo este saldo de prueba. Prueba. Tenga en cuenta que en la mayoría de los libros de texto, en realidad vamos a introducir el balance de prueba antes de introducir el libro mayor. ¿Por qué? Debido a que el balance de prueba es mucho más fácil de ver, correcto, es mucho más fácil mirar el balance de prueba, aunque si pensamos en el formato sistemático normal, miramos. Hacemos el balance de prueba después de hacer el libro mayor, el balance de prueba que se construye a partir de los saldos indios de aquí, el libro mayor, pero va a ser más fácil de ver, así que queremos ver eso primero. En la práctica. Tenga en cuenta que el balance de prueba normalmente será construido por un sistema informático a medida que ingresamos datos en el sistema informático. Y muchas veces, entonces, en ese formato, estamos viendo el resultado final, el balance de prueba o incluso los estados financieros. Y normalmente queremos retroceder en el tiempo, por ejemplo, si quiero saber cómo llegamos al 6160 en la cuenta de efectivo, si estoy diciendo E, eso parece demasiado alto, o que parece demasiado bajo, entonces a menudo en esa situación, decimos que ya hemos construido el saldo de prueba, y luego volvemos al detalle y digamos, veamos el detalle y al libro mayor. ¿Cómo se crea este número ND? ¿Dónde estoy? Mi pensamiento va mal y yo pensando que este equilibrio es demasiado alto o demasiado bajo. Y volvemos atrás y encontramos ese detalle. Así que esa es otra forma en que podemos, podemos considerar donde se encuentra el equilibrio de prueba. Se utiliza para construir los datos. Se hace desde el libro mayor, cuando se considera desde el punto de vista de la práctica práctica, en términos de cómo le va a una empresa, a menudo, comenzamos desde el final de los saldos finales del balance de prueba, y luego podemos pensar en mirar hacia atrás a ese libro mayor. Tenga en cuenta que el balance de prueba es una gran hoja de trucos, lo que significa que si puede tener una hoja de trucos para cualquier tipo de examen o algo así, o cuando solo está practicando con problemas, desea comenzar con un balance de prueba como una buena hoja de trucos. Porque incluso si no está relacionado con el problema en el que se encuentra, le dará mucha información, lo que significa que enumera todas las cuentas. Entonces, si está eligiendo algunas de estas cuentas que quizás no conozca realmente, como los ingresos no ganados es una especie de cuenta que la mayoría de la gente tarda un poco en obtener y no solo obtener en términos de ahora sé que ingresos no ganados son los que lo he escuchado varias veces. Pero entonces, ¿es un saldo de débito o crédito? A menudo una pregunta que realmente no sabemos, hasta, pero podemos encontrarla mirando el balance de prueba, y podemos ver aquí que está en el lado del crédito, va a ser un saldo de crédito. Y el balance de prueba, por lo tanto, es una gran hoja de trucos para tener. Así que recomiendo encarecidamente acostumbrarse a un balance de prueba y tenerlo frente a usted cada vez que trabaje cualquier problema. Le dirá cuáles son los saldos normales. Para muchas cuentas, cuando se trabaja con problemas más pequeños, especialmente como las preguntas de opción múltiple, no te van a dar suficiente información como tendrías en el significado de la vida real. En la vida real, tendrías acceso a un balance de prueba por lo general, en un problema de libro, no lo harás. Y entonces, por lo tanto, si puede obtener uno frente a usted, le recomiendo encarecidamente que lo haga. Tenga en cuenta que el componente clave del balance de prueba es que el total de activos es igual al total. Quiero decir, todos los débitos son iguales a los gastos totales, que es el formato de balance de prueba. Ese formato de débito y crédito de la ecuación contable con un sistema de contabilidad de doble entrada de activos iguales pasivos más patrimonio. Entonces, si los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, entonces debe ser que los débitos totales y los créditos totales sean iguales para todas las cuentas involucradas. Así que rompimos esto en términos de débitos y créditos. También podemos hacer cálculos muy rápidos, lo que significa que si estoy especialmente si estoy en Excel, puedo resaltar estos números en Excel y sumarlos, darme activos totales, puedo resaltar estos números, sumarlos, darme pasivos totales, puedo restar los ingresos menos los gastos y obtener el ingreso neto muy rápidamente, puedo sumar el capital total y obtener esos números muy rápidamente. En realidad, podemos maniobrar alrededor del balance de prueba mucho más rápido que incluso los estados financieros si está bien formateado, y si es un Excel aún más rápido. La razón por la que vamos a convertir estos dos estados financieros es porque estamos tratando de convertirlos en algo donde la gente no conoce los débitos y créditos, pero si conoce los débitos y créditos, esto es en realidad mucho más versátil en muchos aspectos que los estados financieros. Básicamente, puede obtener mucha más información un poco más rápido. Y este formato a veces y luego los estados financieros. Tenga en cuenta que he representado los créditos con corchetes. Ese no es siempre el caso depende del libro de texto o del software, verá, la mayoría de los libros de texto no representarán créditos con corchetes. Pero muchos programas de software lo harán. Y si trabajas con Excel, te recomiendo encarecidamente, ya sabes, considerando este tipo de formato, porque te hará la vida mucho, mucho más fácil. Y, entonces, voy a tratar, voy a tratar de mostrar eso y tratar de convencer a la gente de convencerte de eso si vas a trabajar mucho con débitos o créditos, vas a querer trabajar con Excel, vas a querer aprender Excel, vas a querer asegurarte de que Excel es parte de tu proceso de aprendizaje. Y al aprender Excel, hará tu vida mucho, 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 mucho más fácil. Si empiezas a usar fórmulas y poner soportes de crédito alrededor de los créditos ayudará a hacer eso. El primer ejemplo de eso es si estuviéramos tratando de convencer a una trampa, condensar un balance de prueba hacia abajo, podemos hacerlo en este formato. Y tenga en cuenta lo que esto hace por nosotros, va a convertir el saldo de prueba de solo dos columnas a una columna. Eso no parece ser un gran problema en este momento. Pero cuando lleguemos a hojas de trabajo posteriores, donde básicamente vamos a ver la actividad que ocurre y luego un balance de prueba final, eso sería seis columnas aquí. Y si podemos convencer de condensarlos, nos vamos a reducir a tres columnas. Entonces, el hecho de que esto aumentará en dos columnas, cada vez que agreguemos algo, y esto aumentará en solo una columna, cada vez que agreguemos algo realmente ahorrará tiempo en el futuro. Como verás, cuando empecemos a hacer hojas de trabajo, verán hojas de trabajo en el libro en libros de texto que, ya sabes, tendrán como diez, ya sabes, diez columnas. Y eso es un poco innecesario. También veremos algo de complejidad y fórmulas, donde si lo estuviéramos haciendo a mano, podría ser útil hacerlo si tuviéramos una calculadora. Pero si lo estamos haciendo en Excel, algo a lo que recomiendo encarecidamente, encarecidamente, que nos acostumbremos, entonces las fórmulas serán mucho más simples. Si no tenemos las dos columnas, y en su lugar usamos este formato aquí. Así que voy a tratar de convencernos de esto y mostrarnos y en los problemas, cómo funcionará esto y cómo convertir y cómo convertir esto de nuevo a esto y de ida y vuelta según sea necesario. Y ese es un tipo típico de cosas que usaremos en la práctica para, y vamos a tener en este caso, los débitos van a ser solo los números positivos, los créditos, vamos a representar con corchetes Excel, viéndolos como números negativos. Y, por lo tanto, sabemos que, por supuesto, si los débitos son iguales a los créditos, entonces si reste débitos y créditos, eso sería igual a cero. Entonces, si luego hacemos los créditos, cero, los números negativos, podemos verificar nuestro saldo simplemente sumando esta fila en Excel, lo que significa que sumar tomaría todos los números positivos, menos todos los números negativos, y eso nos mostrará que estamos equilibrados por ser cero. Las ventajas de eso es que nos da una indicación muy rápida si ese es cualquier otro número que no sea cero, estamos desequilibrados, en lugar de tener que mirar a estos dos donde podríamos perder donde estamos fuera de equilibrio. La desventaja de esto es, por supuesto, que no podemos definir exactamente cuántos débitos o créditos tenemos. Pero por lo general, esa no es la información importante que estamos viendo aquí, los débitos y créditos totales no nos dan ninguna información sobre cómo le está yendo a la empresa. Simplemente nos dice si estamos en equilibrio o no, el número que queremos saber aquí es el ingreso neto en la parte inferior, un número mucho más fácil de calcular. Aquí mismo, podemos agregarlo al saldo de prueba si queremos si usamos este formato, porque sólo calculará que ese es el cálculo de este crédito, menos estos débitos, lo que significa que como ingreso ahora, eso no es una pérdida. Eso va a ser lo que tenemos que hacer cada vez que aprendamos débitos y créditos es entender la diferencia entre lo que es un débito y un crédito, en oposición a las funciones de más y menos. Y no hay forma de evitar que, ya sea que usemos fórmulas con corchetes y números negativos como créditos o no, tendrá que sumar y restar débitos y créditos. Así que la idea de no tener números negativos o no tener números entre corchetes, ya sabes, reducir el problema de tener que distinguir entre débitos y créditos y más y menos, no creo que vaya a funcionar realmente, vamos a tener que hacerlo sin importar lo que hagamos. Vamos a tener débitos y créditos, vamos a sumar y restar débitos y créditos, y vamos a tener que mantenernos rectos en nuestra mente. ¿Qué significa débito y crédito? ¿Estoy viendo algo en términos de débitos y créditos? ¿O estoy viendo algo en términos de un formato de operación más y menos? Y, entonces, vamos a tener que mantener eso recto a medida que avanzamos, y lo haremos simplemente teniendo un montón de problemas que vamos a resolver para obtener esa información. Ahora podemos definir una lista de balance de prueba componentes de un balance de prueba y explicar cómo se utiliza un balance de prueba.